Iniciativas que más le interesan al Poder Ejecutivo de Tlaxcala son aquellas que tienen que ver con el control político, con afianzarlo y con profundizar el proceso de control y de intromisión en los poderes, en las instituciones, en los órganos y en los organismos. Y esta iniciativa que se discute el día de hoy particularmente se enmarca precisamente en ese proceso de intromisión del Poder Ejecutivo porque es una reforma hecha a modo que trae dedicatoria y que ya veremos más adelante en favor de quién es, pero en particular pienso que es una reforma retrógrada, retardataria, regresiva y que no contribuye al avance democrático. Hay reformas o modificaciones que se hacen a las leyes que son necesarias, importantes porque contribuyen a la mejora y a la armonización, pero hay otras que son superfluas, consulsas, innecesarias y esta es una de ellas. Y hago, pongo el acento en que pareciera que es un intento de esta casta de contentados y de apellidos rimbombantes que quiere seguir teniendo el control en los órganos. Respecto al artículo, bueno, y decir también que la iniciativa original era un podrio, la comisión más o menos le corrigió la plana, pero aún así es insuficiente. Respecto al artículo 106 en lo referente al lapso de separación del cargo es la parte donde quiero llamar la atención, porque considero que es donde se concreta una vulneración a los principios de legalidad, de imparcialidad y confiabilidad que debe tener el órgano y el auditor. Señalo lo siguiente, la propuesta de dictamen resulta contraria a la autonomía técnica de gestión que debe caracterizar a los órganos de fiscalización, pues establecer sólo seis meses de separación del mundo de los casos mencionados antes de la designación son insuficientes para dar certeza de la imparcialidad que debe tener la persona designada como auditor superior.